Gracias Iván por invitarme y a todo el equipo y a mí apenas me llegó la invitación no deben aceptar porque es un tema que hoy en día lo que es los jóvenes y nuestro rol ayuda como en cierto punto a tener una especie de esperanza frente a la coyuntura más que nada yendo al sector agro que tal vez atraviesa así que está bueno mirar un poco al futuro actualmente estoy presidiendo la institución ateneo de la sociedad rural argentina que sería el grupo joven que tiene nuestra entidad histórica más de 150 años de historia que es la sociedad rural argentina desde ese lado con todo el equipo todos los chicos que están participando en el ateneo siempre tenemos como bandera esto de bueno encontrar este espacio para capacitarnos y formarnos y nuestro eslogan o nuestra frase cabecera siempre fue ser los futuros líderes del sector agropecuario y formarnos para eso y cuando va pasando el tiempo y nos vamos metiendo cada vez más nos damos cuenta de que ya no es una cuestión de futuros sino que hoy en día también estamos tomando ciertos roles de liderazgo y ocupando ciertos espacios que bueno que nos dan esa iniciativa digamos para poder formar parte entonces hay cierto compromiso en decir bueno poder estar a la altura de defender ciertos intereses y también no abandonar digamos como jóvenes una raíz tan linda como es la del sector agropecuario nosotros en lo que es el sector agro y vinculándonos también con un montón de jóvenes que no solamente pertenece a nuestro sector sino también a la industria construcción etcétera nos dimos cuenta de que tenemos un rol muy importante y que no es una cuestión de apropiarnos de eso sino simplemente que nuestros mayores como le decimos nosotros de cada institución madre etcétera nos dan también esa pauta digamos nos abren la puerta para nosotros entrar y para entrar necesitas esa chispa de compromiso y perspectiva futuro porque tratamos y lo tenemos muy en mente y a veces es difícil de decir bueno que la coyuntura no nos pase por encima sino nosotros actuar en base al porvenir y ahí es un poco también de lo que me parece que los que nos van a estar acompañando en el panel deben pensar igual más que nada por los temas que van a tratar bueno los invito a todos los jóvenes no tan jóvenes a sumarse al evento de la bolsa que se lleva a cabo el 8 porque me parece que es un espacio donde vamos a poder interactuar, charlar, debatir, picantearla como decimos nosotros sobre temas que son muy importantes para no solamente para los jóvenes esto lo voy a recalcar sino para la Argentina y la construcción de una Argentina que a veces le cuesta que le cuesta el arranque pero que tiene el motor ahí a punto de ser prendido así que nada los invito a sumarse que me parece una oportunidad increíble